Ha renunciado del PRM, Lionel Fernández en Santiago pues hace de la suya, prácticamente pone a Santiago de un solo lado. De igual forma pues la comisión que sacrifica a los cerdos pues está haciendo un negocio redondo, no solamente le pagan más a los productores de cerdos sino que también ellos por hacer esa práctica o tienen beneficio. Pro consumidor pues dice tras las especulaciones de los comerciantes de los libros y los útiles escolares. Pues Lionel Fernández le publican pues mensaje donde habla de que Jesucristo y Moisés pues son dos líderes ejemplares y que Jesucristo es el líder más grande y que el que quiera ser líder pues por supuesto tiene que imitar a Jesucristo y a Moisés. Además de que es partidario que la Biblia pues se imparta en las escuelas públicas. Son muchas las informaciones que en el día de hoy queremos compartir con todos ustedes y nosotros esperamos que en media hora pues sea más que suficiente para debatir, para compartir con ustedes y que a partir de esa media hora entonces a través del hilo telefónico el 809-467-9939 y el 809-809-227-4943-49 bien ese es el teléfono del canal más adelante se lo vamos a poner en pantalla así que vamos con Lionel Fernández en Santiago y vamos a pedirle al control máster que nos ponga algunas imágenes de las actividades que Lionel Fernández llevó a cabo en la ciudad corazón además de un fragmento discursivo que también tenemos que recoge esas incidencias. ya lo tenemos, el control máster tenemos esa partecita o vamos más para adelante lo tenemos, ahí está, vamos a ver yo lo contaba que no hay que editarlo llegando a ustedes tú me dices cada uno de ustedes tiene la obligación de ejecutar a vuestros amigos, compañeros, allegados para seguir la cadena de la multiplicación nuestro objetivo es llegar a un millón de miembros dentro de la fuerza del pueblo y volvamos a llegar dentro de nosotros a los beneficios que se nos dice que por esto no vamos a decir y nos sentimos así porque en todas partes del territorio dominicano la gente se nos acerca nos manifiesta simpatía, nos manifiesta confianza sobre todo para poder lidiar con esta crisis que está afectando severamente a distintos sectores de la República Dominicana la gente confía en nosotros porque sabe que en la fuerza del pueblo está la experiencia en la fuerza del pueblo está el conocimiento y está la voluntad y la vamos ya con la transformación de la República Dominicana que building en elwear y es unaivering en la pasada campaña electoral nos proyectaron en el número 18 que exactamente siempre está el número 18 para 20 tre ...del número 18 al número 3. Y también hemos vencido a aquellos que no aceptaban que la fuerza del pueblo ya era una fuerza americana. Es una fuerza americana y tiene acceso a los fondos de la Junta Central Electoral. Y con esos charitos que van a decidir en la junta, es que vamos a encontrar también un partido fuerte, rigoroso, fíjense, concentrado con corazón y con un rato del pueblo. Tendremos obstáculos, siempre habrá adversidades, siempre habrá dificultades y problemas. pero yo les digo que cualquier potencia es para los que creemos es para los que creemos